acostúmbrate a hacer este decreto cuatro veces al día 30 días consecutivos para que se te haga una costumbre 60 días consecutivos si quieres que cobre un poco más de fuerza 90 días consecutivos si definitivamente te estás tomando tu vida financiera y tu prosperidad en serio y 120 días consecutivos si definitivamente quieres sellar con broche de oro muchísimos éxitos en esta nueva etapa de tu vida repite conmigo yo soy la presencia de dios en mis negocios en mi vida y en todos mis asuntos yo como hija de dios no puedo carecer de nada mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la substancia y la abundancia de dios en la tierra yo soy la riqueza de dios yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar como es arriba es abajo y si arriba tengo la paz y el orden abajo no puedo tener angustia y desorden arriba y abajo son una misma cosa gracias padre que ya me has oído tú siempre me oyes segundo yo soy la presencia de dios en mis negocios en mi vida y en todos mis asuntos yo como hija de dios no puedo carecer de nada mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la substancia y la abundancia de dios en la tierra yo soy la riqueza de dios yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar como es arriba es abajo y si arriba tengo yo la paz y el orden abajo no puedo tener angustia y desorden arriba y abajo son una misma cosa gracias padre que ya me has oído tú siempre me oyes tercero yo soy la presencia de dios en mis negocios en mi vida y en todos mis asuntos yo como hija de dios no puedo carecer de nada mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la substancia y la abundancia de dios en la tierra yo soy la riqueza de dios yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar como es arriba es abajo y si arriba tengo yo la paz y el orden abajo no puedo tener angustia y desorden arriba y abajo son una misma cosa gracias padre que ya me has oído tú siempre me oyes cuarto yo soy la presencia de dios en mis negocios en mi vida y en todos mis asuntos yo como hija de dios no puedo carecer de nada mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la substancia y la abundancia de dios en la tierra yo soy la riqueza de dios yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar como es arriba es abajo y si arriba tengo yo la paz y el orden abajo no puedo tener angustia y desorden arriba y abajo son una misma cosa gracias padre que ya me has oído tú siempre me oyes amén amén y amén y así es respira profundo por la nariz y bota el aire por la boca respira profundo por la nariz y bota el aire por la boca y bota el aire por la boca cree y persevera porque aquel que cree crea gracias 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 a nuestra amada y ya ascendida conny méndez por este poderoso decreto les saluda mujer de éxito espero en un próximo vídeo ah 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 ah